Viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado Él llevó mis pecados. Cuando Él resucitó, Él me justificó, cuando Él venga en su gloria seré como Él es. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Sufriendo Él me libró, llorando Él me limpió, navegando en el mar me enseñó a caminar. Su mirada me atrapó, mis secretos conoció, cuando Él cargó la cruz salvó mi alma. Sufriendo Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Es todo lo que habló, yo lo creo hoy, solo espero que Él regrese. Viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado Él llevó mis pecados. Cuando Él resucitó, cuando Él resucitó, Él me justificó, cuando Él venga en su gloria seré como Él es. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Él me ama a mí y yo le amo a Él. Él me ama a mí y yo le amo a Él, Él sabe que yo no puedo. Gracias.